Tres estudiantes angiliños tuvieron la oportunidad de competir en la fase departamental de los Juegos Intercolegiados que se realizó en la Liga Santanderiana de Boxeo en Bucaramanga. La idea básicamente empieza a promover el boxeo con el fin de estos resultados, la intención obviamente era un poco más ambiciosa, era poder traer más preseas, pero pues lastimosamente en el proceso no se puede complementar debido a ciertos inconvenientes con parte del Indersan Hill. Michel Naranjo del Colegio Nuestra Señora de la Presentación se llevó el oro en solo segundos de competencia y Juan Diego Flores Palomino del Colegio San Vicente de Pau logró la medalla de bronce. Michel en menos de yo creo 30 segundos sale con todo a pelear con la chica de Barranca Bermeja y pues en knockout contundente pues fue por RCC, el referee suspende el combate y en el caso de Palomino pues él si salió, pues él de pronto no tuvo el mismo entrenamiento con el que venían Emar y Michel, entonces pues si fue lo contrario, realmente en el primer round pues también suspendieron el combate pues para nosotros porque pues no tenía de pronto todas las habilidades. Entonces tuvimos en un total dos medallas de oro y una de bronce. Gracias a la buena actuación en sus combates se preparan para la fase nacional de los Juegos Intercolegiados de Boxeo que se realizarán en noviembre. Yo llevo en este deporte aproximadamente dos años y he estado preparándome durante unos meses para el municipal lo cual no se dio al final y pues seguí entrenándome duro para las departamentales. Ese día estaba muy nerviosa porque hace rato no había tenido por decirlo así un combate por decirlo así real entonces estaba nerviosita pero igual estaba muy emocionada y la adrenalina me la tenía la adrenalina al full entonces fui a salir con toda y feliz por el resultado que obtuve.